Estimados hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes, ya en esta prácticamente última clase que nosotros tenemos de este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Hemos estado surcando muchas dificultades en lo relacionado con la emisión de este cursillo, pero confiando en Dios salimos adelante y esperamos en todo. De verdad, de verdad, pues serles. Quiero comenzar en esta ocasión en forma muy breve, leyendo unos apartes. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 11, lo que dice el apóstol Pablo en versículo 18 en adelante. Porque lo primero, cuando os justificáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque conviene que también haya entre vosotros herejías para que los que son probados o aprobados se manifiesten entre vosotros. Es decir, para que quede muy en claro quiénes en verdad son y quiénes no son. Bien, nosotros ya estamos hablando, es, del periodo de la iglesia imperial. Es decir, del periodo de la iglesia entre el año 313, con el Edicto de Milán, a principios del siglo IV, y la caída de Roma en el año 476 después de Cristo, que ya es fin del siglo V. Este es un periodo clave, es un periodo coyuntural, es un periodo en el cual hay muchas cosas de más y de menos que se dan en la historia de la iglesia, cosas que van a tener una hondísima incidencia en el derrotero que la iglesia va a tomar después, cuando se dé la Edad Media. Y nosotros, por nuestra parte, continuamos con el tema de otras consecuencias de la compasión de Constantino. Es que, repito, cuando estamos hablando de un fenómeno así, estamos hablando de un fenómeno muy polémico. En la historia de la iglesia, donde hay de más, hay de menos, es decir, hay malo y hay bueno, unas son de cal, otras son de arena. Entonces, siempre esta temática de la compasión de Constantino genera muchas, muchas, muchas posiciones crispadas. Muchos polarismos es los que se generan allí. Entonces, aquí tenemos este nuevo fenómeno que es la nueva intolerancia de naturaleza coactiva e antievangélica. Nosotros debemos tener en cuenta, frente a la dimensión evangélica, por ejemplo, el pesebre de Belén, frente a la dimensión evangélica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, frente a todo lo que significó el derrotero de la vida y obra del Señor Jesús, de su carácter invitante, es este elemento clave y es el carácter voluntario del Evangelio, entendiendo que Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nosotros comenzamos aquí a ver un fenómeno deformante y un fenómeno que nos genera una honda preocupación. Esta es entonces otra consecuencia, tanto de la conversión de Constantino como la llamada teología del reino. Y pues resulta que a la luz de la teología del reino se veía la iglesia como una comunidad cristiana ortodoxa, visible e indivisible, cuya asamblea se hallaba integrada por todos los bautizados congregados alrededor del clero y los obispos cristianos, esta nueva entidad era el nuevo fundamento o cimiento del imperio y el Estado se encargaría, como consideraba que era su deber, en preservarlo y librarlo de todo sisma y daño. Por ello, toda la forma de heterodoxia o rebelión separatista de sus miembros debía ser extirpado por la razón o la fuerza. Y todo lo que tiene que ver con las decisiones de los concilios, tanto los concilios generales como de los sínodos regionales, comenzaban entonces a tener efectos civiles y por lo tanto coactivos en una forma tal que cuando los miembros, los cristianos sencillos de las comunidades, por X o Y motivos, no acataban esto, esto ya comenzaba a tener efectos civiles y penales, que era ya un fenómeno que de por sí ya era deformante y que genera pues naturalmente mucha preocupación. Ahora, Constantino procuró originalmente dar lugar a cierto nivel de tolerancia con los paganos, esperando su conversión voluntaria mediante la predicación del evangelio por parte de la iglesia. Es decir, para Constantino, una era la situación antes del bautismo y otra después del bautismo. Porque antes del bautismo, el natural del imperio o el ciudadano romano, que en un momento dado, pues en su forma original era o se identificaba como lo que llamaríamos un pagano, pues esta persona no estaba obligada a la normatividad eclesiástica, porque esta persona no había sido bautizada y la podemos catalogar como un clásico pagano. Pero otra cosa era cuando la persona venía a la iglesia, confesaba su fe y era objeto del bautismo, porque de inmediato eso significaba que quedaba bajo una autoridad coercitiva, en la cual el Estado se encargaría de asegurarse de la obediencia de dicha persona a la iglesia. Y eso significaba que toda acción de dicha persona, de una u otra manera contra la iglesia, o toda pretensión de abandonar la fe cristiana para entrar a ser parte de otra confesión religiosa, o sencillamente apartarse de la iglesia, pues eso ya tendría unos efectos coactivos por la vida de lo civil. Y esta es la parte que genera una mayor convulsión de conciencia en el examen de lo que significó este periodo para la iglesia. Al mismo tiempo, Constantino combatió los sismas con la represión militar, noten ustedes, y ahí está el caso del donatismo, que este fue un sisma muy fuerte en el seno de la iglesia cristiana latina del norte de África. El movimiento donatista consideraba que no era válido un sacramento que en un momento dado aplicara a un ministro que era considerado indigno o apóstata. Entonces, que ese sacramento aplicado no era válido. A raíz de ese conflicto, de si era válido o no, pues genera todo un sisma, toda una división, y frente a esta cisura que amenazaba en grande a la iglesia cristiana del norte de África, en ese momento, Constantino interviene con el poder del ejército, con el poder de las armas. Y, entonces, ahí están los sismas con la represión militar y con la concertación conciliar. Es decir, eso significaba que todas las normas que pidieran los concilios, tanto los llamados concilios universales como los signos regionales, tenían de inmediato el respaldo de la espada, para, por la razón o la fuerza, imponer las normas que dichos signos o concilios estableciesen. Pero los sucesores de Constantino fueron más allá todavía, haciendo uso de toda una red sistemática de medios coercitivos, coactivos y compulsivos, para obtener la conversión acelerada del reducto de población pagana existente al cristianismo. Definitiva prohibición imperial de la práctica de los sacrificios paganos. Llegó el momento en el cual el Estado imperial no solamente le retiró todos los presupuestos a los cultos paganos, dejándolos en la miseria, sino que mucho más allá, el Estado llegó a prohibir los cultos paganos, llegó a cerrar templos paganos para entregárselos a la iglesia cristiana y, de esa manera, prácticamente redujo al total traspatio el paganismo. Pese a todo, el paganismo también subsistió durante mucho tiempo y eso lo podemos ver incluso en la misma vida de Agustín de Hipona, allá en la época de finales del siglo IV, cuando incluso su padre todavía era un centurión romano pagano. Y, en consecuencia, estamos hablando aquí ya de un fenómeno que mucho desdice ya de la iglesia cristiana en este momento, porque el Evangelio por su misma naturaleza es voluntario, es persuasivo, es invitante. Esa es la naturaleza en sí del Evangelio. Y luego viene entonces la llamada protesta evangélica social. Se ha llamado ligada con brillo y grandeza al nombre del patriarca constantinopolitano y antioqueño Juan Prisóstomo, antioqueño por la ciudad de Antioquía, se entiende. Y sucede que, pues, Juan Prisóstomo en mucho, en varias de sus homilías y también en sus escritos, denuncia las injusticias sociales del imperio, porque eran injusticias aberrantes en todos los aspectos. Y lo que Juan Prisóstomo llega a considerar era que las iglesias de sus días estaban atiborradas, sí, pero no propiamente convertidos, sino de convencidos. personas que no habían llegado a tener una verdadera conversión de corazón. Y por el trasfondo que traían del mundo, allí lo que había era una mundanalización de la iglesia y la gente que estaba era trayendo un paganismo y ese paganismo era barnizado del cristianismo, pero que realmente no había una conversión de corazón. Este es el lamento de Juan Prisóstomo. Y detrás de eso, lo que él decía era que los viejos modelos del mundo donde había una sociedad piramidal y la verdad era una sociedad muy, muy piramidal con unas profundas cisuras y desigualdades y toda una cadena de atroces e injusticias estaban pasando barnizadas del paganismo al cristianismo. y en mucho lo que observaba Juan Prisóstomo y también en su momento lo observó Ambrosio de Milán y otros fue que realmente no se estaba produciendo un cambio en los hábitos, estilos, formas de ver que no había un cambio del sustrato del sustrato social en aquel entonces. Y entonces vemos que los cristianos de los siglos segundo y tercero al mismo tiempo que predicaban contra el pecado y toda forma de injusticia creían y anunciaban la parucía y con la parucía la venida del reino de justicia universal. Ahora la teología del reino modificaba estas concepciones señalando a la unión de la iglesia y el estado como el cumplimiento de las profecías que se daban alrededor del reino de Dios. Entonces eso significaba que esa unión de la iglesia y el estado era vista por los líderes cristianos como un acto providencial de Dios y se formaba entonces en ese punto una tenaza en la cual de un lado estaría el estado cristiano y del otro lado la iglesia cristiana para ejecutar lo que se llamaría el reino de Dios sobre el mundo de aquel entonces. Pero era una claudicación y un retroceso. En la sociedad y el imperio sólo había unas conversiones de forma y los mismos viejos vicios y formas de gradación social segregante e injusta penetran a la iglesia y ésta no obró los cambios sustanciales que tanto se esperaban. Es decir, que la palabra divina dice por su fruto los conoceréis y se esperaba más fruto de la iglesia, se esperaba que la iglesia incidiera más en beneficios, en cambios sociales, en cambios estructurales y en mucho la iglesia lo que hizo aquí en este momento fue apoplarse. Ahora, los mismos votos de pobreza de los azetas de Egipto y Siria era una protesta contra el boato y el enriquecimiento eclesiástico porque en mucho el clero de la iglesia o el pastorado vino a convertirse en parte del establecimiento ya que comenzaron a ser objeto de muchos beneficios, prebendas y privilegios por parte del Estado romano. Y eso es lo que genera este fenómeno del cual estamos haciendo alusión aquí. Los mismos votos de pobreza entonces de estos azetas son una protesta. Es que lo que vemos, lo que muchos de ellos vieron fue que en su criterio la iglesia se había fundanalizado y entonces ellos comienzan a retirarse a los desiertos a llevar una vida de pobreza extrema, de ascetismo como un modelo de vida cristiano para mostrar un disenso con la vida de boato que comenzó a vivirse por parte del pastorado cristiano de esta época de los siglos cuarto y del siglo quinto. Entonces aquí va a surgir el monaquismo. Va a surgir primero en su condición de monaquismo anacorético o eremitico de los ermitaños, de los eremitas, ¿no? De los anacoretas. Y luego en una fase colectiva que es el monaquismo xenobítico o comunitario cuando ya varios monjes se asocian para crear un convento, ¿no? Y dedicarse a la vida ascética y monástica en común, ¿no? Pero ese modelo de vida hablando del cristiano monje pobre era una especie de protesta contra una iglesia que ellos consideraban que se había fundamentalizado, ¿no? Muy bien. Entonces, en el año 397, Juan Crisóstomo contra su voluntad es consagrado patriarca de Constantinopla. De inmediato inicia una visible reforma del clero y del tesoro eclesiástico en su jurisdicción, así como de austeridad. En sus elocuentes predicaciones, el monje Crisóstomo llama a la comunidad bizantina a vivir una vida más acorde con el evangelio, en verdadero amor fraternal y justicia social. No podría ser que se diera el caso de emperadores que se desean cristianos y vivían la misma vida de boato, de abusos que habían cometido en el pasado los emperadores paganos. Tenía que darse una raya diferencial distintiva y este es el fenómeno que está aquí. Luego, entre los años 43 y 47 y 403 y 407 a causa de su vibrante protesta evangélica contra la estructura piramidal injusta del gobierno bizantino, Juan Crisóstomo fue dos veces desterrado por la causa imperial y fallece en el exilio. ¿No? Y esto muestra que el mensaje de Juan Crisóstomo dio en el blanco. Dio en el blanco. Es que no se puede pretender que en un momento dado seamos una sociedad cristiana cuando vale más la vida de un potentado que la vida perdón de un del lebrel o del canino o del perro de un repito de un potentado que se dice cristiano que la vida de un niño. Cuando eso se da allí no existe en el plano real un verdadero un auténtico cristianismo porque lo que se muestra es que hay un personaje forrado en egoísmo que viene del mundo pagano al mundo cristiano a través del bautismo pero que en su vida no ha habido una genuina conversión y se repite el mismo fenómeno del mundo en la iglesia del señor muy bien luego se da la protesta pre evangélica radical o sectaria se haya representada por los radicales sismáticos aéreo joviniano y vigilancio de barcelona noten que todos estos fenómenos se están dando en el seno de la iglesia cristiana antigua y se están dando con motivo de la llamada conversión de constativo entonces ahí tenemos la protesta de aéreo él se ubica en el asia menor en la parte griega del imperio siendo presbítero se separó públicamente de la iglesia su protesta fue de carácter anti aristocrático porque veía que mucho no en todo pero si en mucho había desaparecido ese modelo pastoral es el modelo episcopal fraternal y la iglesia estaba tomando exactamente el mismo modelo del imperio del estado imperial romano de la sociedad romana anticlerical es la protesta de aéreo cuando ya comienza a concebirse al clero como una especie de sacramento salvador que no lo es antiascéticos la protesta de aéreo va contra el ascetismo contra los ascetismo monásticos tanto germitaño como el monarquismo xenovítico esto lo que aéreo protesta contra ese modelo porque ese es un modelo que él no ve en el nuevo testamento de la biblia la palabra de Dios es también de corte antipenitencialista y se concreta en tres puntos abogó por la igualdad de los obispos y presbíteros y el desconocimiento de todas separaciones entre clérigos y laicos este es un fenómeno que es muy delicado porque de una u otra manera si existe una diferenciación entre clérigos y laicos pero ante todo debemos de reconocernos como hermanos y siervos pero no se puede confundir igualdad con igualitarismo de ninguna manera pero aquí hay unas inclinaciones ya deformantes y tras de eso como reacción en este tipo de protestas como las de aéreo se dan una serie de excesos que son en mucho también excesos declinantes luego vemos que se consideró los ayunos prescritos como vestigios de esclavitud al judaísmo y las oraciones y limosnas por los muertos como inútiles y perjudiciales para la santificación de la vida comienzan a entrar esta serie de fenómenos de fenómenos penitenciales nocivos como los que tienen que ver con las oraciones y las limosnas por los muertos que es un fenómeno que no lo encontramos en el Nuevo Testamento realmente y entonces estas son prácticas que en mucho vienen del trafondo pagano y ese paganismo de los convencidos partizados de cristianismo traen este fenómeno que va a alimentar un penitencialismo que es antibíblico a la luz de la palabra de Dios ahora protestó contra toda forma de ceremonialismo esto ya también es un exceso porque de una u otra manera se requiere un orden y ese orden la iglesia lo va a solicitar en la medida en que la iglesia de una u otra manera se va consolidando lo fundamental es que ese ceremonialismo no vaya a ser un obstáculo para el evangelio sino que lo represente que es diferente ahora en cuarto lugar desconoció como antievangélica la observancia por Sosa de la Pascua o Semana Santa hasta el extremo de desconocerla totalmente y este es un fenómeno que se está dando también en forma nociva en muchas iglesias cuando como hemos visto desde la época del siglo II de principios del siglo II los discípulos de los apóstoles testificaban que esta era una observancia festiva que tenía su raíz en los mismos apóstoles del siglo II aquí está también la protesta de Joviniano esa otra protesta de corte radical sectario se ubica en Italia parte de latino central del imperio su protesta tuvo marcados timbres antipenitenciales antiascéticos y antimariolátricos por ejemplo veamos en qué consiste en concreto esto protestó contra el creciente penitencialismo celibal y monástico al mismo tiempo que consideraba el estado matrimonial como de igual valor y santidad que el de la vida célibe y en esto hemos de reconocer que Joviniano tenía unas razones mayúsculas en el orden del Nuevo Testamento del Evangelio en el Nuevo Testamento segundo alegó que el ayuno y las prácticas ascéticas eran antibíblicas pues no eran meritorias es decir él niega el carácter meritorio de este tipo de prácticas y consideramos que en mucho niega la el carácter meritorio de la vida santa que el cristiano debe llevar porque no hacen méritos delante de Dios para que podamos ser salvos llevar una vida en santidad es nuestro deber ese es nuestro deber y ese es el mandato de Dios y sin santidad nadie verá al Señor eso es algo que nos es inherente a nosotros como nos es inherente a nosotros la sangre circulando por nuestro nuestro organismo para nosotros poder vivir y en consecuencia pretender por medio del ascetismo y por medio de toda una cadena de obras llegar a merecer de Dios algo sencillamente es algo que va contra el mensaje mismo del evangelio en el cual queda muy en claro que todo todo de principio a fin todo es de pura gracia pero aquí ha entrado ya de una manera muy sutil unas primeras semillas de penitencialismo que van a generar un árbol que mucho va a tener una incidencia el árbol del penitencialismo y de las obras meritorias y la salvación por obras dentro de la fe cristiana ahora declaró que la honra que se rendía en las tumbas a los mártires era excesiva que vivir como un ermitaño era una cobardía y que los presbíteros debían casarse antes de la ordenación bueno la palabra de Dios es propiamente que el creyente tenga que ser que el perdón que el presbítero o que el pastor tenga que ser obligatoriamente casado pero si hay unas indicaciones del apóstol Pablo que atinan allá ¿no? y pretender de una otra manera ya ir estableciendo el celibato en el en el pastorado cristiano pues era un fenómeno completamente reñido con la palabra de Dios y aquí la protesta de joviniano va a tener una dosis de razón ¿no? y entonces dice que alegó que el ayuno y las prácticas ascéticas eran antibíblicas pues no eran meritorias y rechazó la doctrina a la perpetua virginidad de María también ya estas son fórmula que comienzan a hacerse y que con el paso del tiempo van a ir consolidándose en forma dogmática pero ¿qué raíz tiene eso en el Nuevo Testamento? especialmente en la palabra de Dios la Biblia pero especialmente en el Nuevo Testamento ¿qué razón tenía esto? bien en cuanto entonces lo que tiene que ver con la protesta vigilancia pues es de Barcino de Barcelona es decir ya en España lo que hoy impide es la capital del país catalán se ubica en la Francia central su protesta sí porque es que estamos hablando de un territorio fronterizo entre España y Francia ¿no? su protesta fue de marcados o acentuados perfiles antiascéticos antipenitenciales antiagiológicos y antisupersticiosos cuando estamos hablando de algo como antiagiológico es decir estamos hablando de prácticas legalistas que presuntamente redundarían en un mayor nivel de vida en santidad y el protesta contra ese tipo de legalismos es mucho protestaba con ardentía contra el ascetismo extremo de los monjes ermitaños y ascetas orientales ahora declaró que la honra que se rendía en las tumbas a los mártires repito era excesiva que vivir como un ermitaño era una cobardía y que los presbiteros debían casarse antes de la ordenación aquí está para el caso de vigilancia que vacinó esto y protestaba también contra la adoración de reliquias las velas nocturnas el uso supersticioso de luces en los lugares sagrados los falsos milagros el monasticismo y el celibato del clero noten que estas son prácticas que se van a desarrollar con mayor calado en la edad media pero ya aquí están sembrados los primeros brotes de este tipo de fenómenos protestaba también contra la adoración de reliquias repito y otra serie de prácticas como las visitas a los cementerios a los cristianos a los cementerios cristianos incluso Ambrosio de Milán llega a sostener que esa es una práctica aberrante y completamente antibíblica ahora las protestas pre evangélicas radicales o sismáticas fueron por su misma naturaleza una protesta contra el constantinismo en mucho la unión prácticamente forzada de la iglesia y el estado y la teología del reino dadas sus tendencias sismáticas ahora en síntesis como resultado del poder ejercido por la iglesia no vemos al cristianismo transformando al mundo transformando al mundo a su propio ideal sino al mundo dominando o minando la iglesia que es mucho lo que viene a suceder aquí y nosotros debemos reconocer que aquí hay una dosis de verdad en este tipo de protestas la reforma se encargaría en mucho no en todo pero si en mucho de darle razón en conformidad con la palabra divina la palabra del señor en ley y evangelio ¿no? ahora entramos al punto concreto de Agustín de Hipona y la herejía del pelagianismo en Occidente este es un fenómeno macro un fenómeno que va a tener una incidencia también años 409 al 411 se inicia la disputa teológica de Agustín de Hipona contra la herejía del pelagianismo en Occidente esta herejía era de corte esoterológico es decir que tiene que ver centralmente con la doctrina de la salvación amartiológico está relacionada estrechamente con la doctrina del pecado y antropológico la doctrina del hombre de la contemplación espiritual de lo que es la naturaleza del hombre de acuerdo al orden bíblico las cuestiones más importantes en el debate entre Pelagio y Agustín fueron aquellas acerca del libre albedrío y el pecado original para comprender mejor la vitalidad del asunto en disputa señalamos las sentencias o argumentos generales en disputa dos posiciones claramente definidas la de Pelagio y la de Agustín de Hipona a grosso modo son los siguientes veamos el caso de Pelagio que enseña él dice que la condición original adánica era neutra y no santa es decir que en su naturaleza original adánica adánica tenía una naturaleza que era neutral ni santa ni pecadora adán y Eva eran mortales desde un principio según Pelagio y la muerte no fue producto del pecado esto es lo que viene a enseñar este monje inglés de la época de fines del siglo cuarto principios del siglo quinto contemporáneo precisamente de Agustín de Hipona solo adán y nadie más fue lesionado por su pecado pues esta no tiene efectos congénitos o hereditarios casi que prácticamente una contradicción frontal con romanos capítulo 5 versículo 12 al 21 consecuentemente no hay pecado original congénito solo hay pecados personales no hay una naturaleza pecaminosa esto es lo que niega Pelagio que nosotros llegue a haber una naturaleza pecaminosa y el hombre aún nace en el primitivo estado adánico y o helénico y por lo tanto posee un absoluto libre albedrío entonces quería decir que la condición en que nosotros venimos a nacer nacemos es en un estado edénico y que solamente somos afectados por el pecado por la vía del contagio social entonces el pecado solo consiste en actos separados de la voluntad y el hombre adquiere el hábito del pecado por vía de transmisión social entonces no es algo hereditario congénito en nosotros no lo es y entonces él negaba la existencia del pecado original en en los niños y en y en nosotros en general los adultos y el pecado solo consiste en actos separados de la voluntad el hombre era originalmente bueno y sigue siéndolo todavía es lo que llega a sostener pelagio que mucho el hombre seguía siendo bueno y eso es lo que predica el humanismo de hoy y también el mismo romanismo llega a predicar que el hombre en su forma original llega a ser bueno ¿no? y que el hombre está en capacidad de obedecer la ley divina por sí mismo y por lo tanto en capacidad de llegar a agradar a Dios por la observancia de la ley bueno frente a él se posiciona Agustín de Hipona para refutar a la luz de la sagrada escritura la herejía de Pelagio el pelagionismo es un grave mal sostiene Agustín de Hipona por dos motivos entonces ¿cuáles son esos motivos? buscar una defensa del pecado humano en la debilidad de la naturaleza humana entonces el pecado se produce en una debilidad humana sencillamente y en consecuencia la idea más o menos de Pelagio es que nuestro estado espiritual en un momento dado es un estado debilitado o enfermo pero no va más allá para hacer ver que el ser humano es un ser que está muerto espiritualmente a raíz de la caída de Adán y Agustín hace ver ese asunto ¿no? es un ser enfermo y debilitado pero muerto espiritualmente no Agustín se va a encargar a la luz de la Sagrada Escritura de decir otra cosa diferente segundo el pelagianismo es un soberbio naturalismo que vacía el significado de la Cruz de Cristo y de nuestra redención porque total en un momento dado podemos salvarnos por lo buenos que somos la idea es que en nosotros está el recurso está la habilidad para de una u otra manera levantarnos y rectificar de la debilidad del pecado hacia una dimensión superior superior y llega a decir Agustín la voluntad humana no es cosa sencilla ella no es siempre dueña de sí misma y comenzamos por este por esta dimensión entonces la voluntad humana es un fenómeno que obedece a algo que está detrás que es una naturaleza adánica caída y por lo tanto hace parte de un engranaje espiritual es lo que tiene que decir Agustín lo que va a decir aquí y esta la situación espiritual del hombre es una situación de muerte espiritual el hombre no es solamente un ser enfermo su estado es un estado deplorable el hombre es un ser que está muerto espiritualmente existe pero no vive espiritualmente porque por los efectos letales de la caída de Adán la caída de Adán no es una cosa tan superficial como lo pretende Pelagio sino que tuvo unos efectos letales en la vida espiritual de toda la especie humana y el pecado es una privación del bien o de lo bueno su raíz principal se halla en el amor egocéntrico que sustituye el amor de Dios es el amor de inmediato de nosotros el amor egoísta inflamado adulterado de nosotros a nosotros mismos venimos espiritualmente forrados en egoísmo en la realidad y en más la idea de de Pelagio sería que el hombre es un ser que está enfermo pero no está muerto espiritualmente nosotros a la luz de la Biblia no solamente Agustín sino también nosotros vemos que el ser humano es mucho más allá es un leproso muerto espiritualmente y arrastrado por quien quiera arrastrarlo a donde lo quiera arrastrar esa es la triste y trágica condición de la especie humana en su condición espiritual natural adánica caída sin Cristo y Agustín tenía unas razones de peso para argumentar lo que estaba sosteniendo el pecado es una realidad poderosa que se posesiona que se ha posesionado de nuestra naturaleza espiritual y se posesiona de nuestra voluntad la alternativa que el pecador no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar porque es pecador de una u otra manera a los ojos de Dios solo es bueno aquello que tiene como fuente el solo amor de Dios pero a raíz de la caída de Adán el solo amor de Dios en el ser humano es sustituido por una deformidad que es el egoísmo el sentido centrípeto es decir que todo gire alrededor de mí del hombre el hombre entronado en su propia vida y convertido en el elemento alrededor del cual todo debe girar y esto no está bien ese amor egoísta es lo completamente opuesto al amor de Dios esto no lo puede hacer el pecador el hombre no requiere entonces de ningún sacrificio redentor ni de ninguna práctica efectiva solo requiere de una grasa iluminadora bueno aquí estamos hablando en un momento dado es de lo que prácticamente está sosteniendo en su contraparte el pelagianismo no la verdad en términos requiere en términos concretos es que el hombre requiere de un sacrificio redentor es la única vía que el hombre que el hombre necesita además la única salida es que haya de por medio una grande y una eficaz redención y el hombre en consecuencia necesita de la luz de la gracia para que vea su condición deplorable caída y se vuelva a Dios y se acoja a los beneficios de esa gracia redentora la obra de Cristo en la cruz solamente fue un sublime ejemplo de amor redentor esto es lo que llega a decir pelagio pero esto no es así no es solamente una demostración de sublime amor no es una redención efectiva si hay un trasfondo motivacional de amor pero ese amor de Dios provee en su inmensa sabiduría provee una redención eficaz una redención concreta a fin de que el hombre que el hombre conforme al plan eterno y soberano de Dios pueda venir a los pies de Cristo para ser salvo no entonces llega a decir del otro lado pelagio que el bautismo no es necesario para el perdón del pecado original que no existe sino de los pecados personales bueno aquí hay todo un fenómeno muy delicado alrededor del bautismo porque pues si nosotros vamos a mirar el texto sagrado la palabra de Dios en absoluto no va a considerar que el bautismo es absolutamente necesario para ser salvo el bautismo no regenera pero el bautismo es un sello de Dios es un sello positivo de Dios por la cual la persona que en verdad ha creído acude a este medio de gracia ¿no? y este es un medio de gracia también es un es un acto de fe para el caso del niño y por eso nosotros tenemos que volver a mirar el texto sagrado y lo miramos y encontramos que el bautismo en efecto es un sello y es un sello del pacto el bautismo de los infantes es solo un rito de consagración y un anticipo del futuro perdón es lo que llega a señalar Pelagio Agustín no Agustín sostiene algo mucho más profundo de una u otra manera el bautismo viene a ser un sacramento porque es un medio de gracia eso es lo que viene a considerar Agustín y entonces viene la condenación del Pelagio hay todo un debate en la iglesia occidental la iglesia latina alrededor de la doctrina de Pelagio porque la doctrina de Pelagio prácticamente lo que viene a consolidar es un humanismo y tengamos en cuenta que 11 siglos después de Agustín de Hipona y de Pelagio cuando se da el debate entre Lutero y Erasmo de Rotterdam el humanista Erasmo de Rotterdam Lutero le va a decir oh tu Erasmo tu aliento me huele a Pelagio ¿no? porque tenía mucho de ese trasfondo la idea es que el hombre es bueno esa es la idea central que el hombre es bueno y es hábil por sí mismo para por sí mismo obedecer la ley de Dios para por sí mismo esforzarse y llegar en un momento dado a merecer esa gracia de Dios y lo que va a decir Agustín es no esto no es verdad el hombre no es bueno el hombre es un pecador y de una u otra manera en un grado un determinado grado u otro grado el hombre de una u otra manera peca y está destituido de Dios y de su gloria está destituido en su condición adánica natural y por lo tanto el hombre por sí mismo no tiene recurso para ser agradable y bueno ante Dios y en el año 416 el pelagianismo fue condenado como herejía por los sínodos norafricanos de Milevi y Cartago el obispo romano sócimo aprueba las decisiones conciliares bueno aquí lo que nosotros vemos es que en un momento dado en estos sínodos de Milevi y Cartago en el norte de África incluso se llega a prohibir consultar al otro lado del mar mediterráneo o sea consultar a Roma y eso mostraba el carácter autónomo que tenía la iglesia del norte de África durante mucho tiempo muy bien en el año 431 el concilio de Éfeso condena tanto el nestorianismo como el pelagianismo en este concilio que es el concilio de Éfeso queda condenado el pelagianismo como una herejía triunfo parcial del agustinianismo y surgimiento de una nueva forma o de una nueva controversia en el estado elérico Adán tenía libertades de pecar y no pecar bueno la redención es necesaria para todos los hombres la redención es universal pues fue realizada a favor de todos los hombres este es un es un debate que está aquí de por medio y es una tendencia que se llama el semipelagianismo no y la redención quiere decir rescate reconciliación liberación los beneficios de la redención no son aplicados por gracia mediante los medios de gracia no y bueno aquí hay unas razones en parte ortodoxas para considerar este beneficio la justificación es plena y total pero sólo será definitiva en el cielo la perfección cristiana en este mundo no llegará a su acabado miren todos los enunciados que están aquí dados alrededor del debate que generan las doctrinas del pedagianismo sólo al fin de los tiempos nos será restituida totalmente nuestra libertad pues la verdad es en términos concretos es que en esto el agustinianismo tiene unas razones de peso ¿por qué? porque nosotros en este mundo nunca llegaremos a la perfección cristiana en el sentido total de la palabra jamás así que nunca podemos hablar de llegar a la plena libertad cristiana porque esto no es verdad no llegaremos a la perfección allá en la libertad celestial no podremos pecar tendremos múltiples opciones pero la única que no hay es la de pecar allá viviremos nuestra perfección en plenitud la libertad sólo se perfecta cuando sea destruida la muerte la ahora dice libertad y gracia no son opuestas como lo presenta Pelagio sino que se complementan naturalmente la verdadera libertad viene de la gracia de Dios y es una gracia que es santa como la libertad que Dios nos da es santa y es para santidad todo es un complemento armónico en Dios ahora libertad y gracia no son opuestas repito como lo presenta Pelagio sino que se complementa la gracia conduce al hombre a la justificación y le hace posible perseverar y lo lleva a una eficaz perseverancia hasta el final ahora los niños tienen necesidad de Cristo pues tienen el pecado original así que todo ser humano de una u otra manera tiene necesidad de Cristo y el niño también la tiene porque el niño nace vivo físicamente pero muerto espiritualmente y por lo tanto necesita de esta gracia de Dios por lo tanto necesitan el sacramento del bautismo es lo que lleva a considerar Agustín y hemos de tener en cuenta que en Agustín hay unas raíces en las cuales él llega prácticamente a contemplar la virtualidad de la regeneración bautismal es decir que el bautismo llegue a generar un nuevo nacimiento o regeneración el bautismo es el sacramento justificante y regenerador miren ahí está en forma inmediata dado el estado espiritual calamitoso del hombre a causa del pecado la operación eficaz del Espíritu Santo es necesaria para la completa renovación humana y esta operación pues del Espíritu Santo es vital sencillamente porque el hombre está muerto espiritualmente y así como dice el apóstol Santiago dice que el cuerpo sin el Espíritu está muerto pues así también el ser humano sin el Espíritu Santo está muerto espiritualmente y estoy de acuerdo con la sentencia de Dwight Moody en ese sentido célebre evangelista norteamericano del siglo XIX cuando decía que es más fácil para un ser humano vivir sin aire que para un cristiano vivir sin el Espíritu Santo de Dios esto no es algo que nos es vital en la regeneración la divina y eficiencia resulta en la conversión del pecador en la regeneración perdón en la regeneración la eficiencia de la obra divina resulta en la conversión del pecador hay tres etapas en la obra de la gracia divina dice que es la gracia precedente la gracia operativa la gracia cooperativa en general estas ya son unas discusiones un poco escolásticas de Agustín de Hipona ¿no? pero de todas maneras él dice que mediante la obra de la gracia el hombre es hecho justo y santo pues lógico esto allá hacia allá donde va toda la operación del poder divino del Espíritu Santo el hombre justificado y el hombre es hecho santo ahora Dios ha predestinado a quienes en sus solos secretos serán salvos a los demás los pasó por alto que es una la justa doctrina de la reprobación y la predestinación doble la elección no está fundada en una presencia o pretensión de Dios pues entre el agustinianismo es decir perdón escúsenme que la elección no está fundada en una presencia o o pretensión de Dios significa que en un momento dado la esta elección no está fundamental en lo que Dios haya previsto en nosotros de algún recurso o habilidad o bondad en la cual nosotros acertemos para sobre esa base Dios predestinarnos para salvación sino en su puro amor de gracia incondicional porque Dios en nosotros no vivió sino en el acierto total 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 entonces esta idea del pelagianismo o del semi-pelagianismo que llega a decir que Dios nos predestinó sobre un fundamento previsto de que nosotros llegaríamos a acertar en nuestro presunto libre albedrío a escoger la gracia de Dios pues es sencillamente algo que no tiene un piso en en la biblia la palabra de Dios por lo tanto no tiene un piso en la sana doctrina como lo pretendían muchos y entonces aquí está el semi-pelagianismo y su controversia con el agustinianismo y la posición de las iglesias griega y latina alrededor de esto dado los excesos de los dos bandos en disputa surgió un tercer partido intermedio al que podemos llamar semi-pelagianismo o semi-agustinianismo también sostuvo que la gracia divina y la voluntad humana cooperan en la renovación humana que la predestinación se fundaba en una fe y obediencia prevista en lo que acabamos de denunciar y que la corrupción radical humana no capturó totalmente la voluntad y por lo tanto quedó un resquicio de libertad en la voluntad humana preservándose cierto grado de libertad en virtud de la cual ella puede cooperar con la gracia divina o rechazarla aquí hay lo que hay entonces aquí hay un fenómeno que se llama sinergismo mediante el cual uno puede cooperar con Dios en forma conjunta para nuestra salvación de esa manera una parte de la salvación es obra de Dios pero la otra parte es obra nuestra y eso redunda finalmente en una salvación por obras una trágica ecuación falsa no y que la corrupción radical humana no capturó totalmente la voluntad reservándose cierto grado de libertad en virtud de la cual ella puede cooperar con la gracia divina o rechazarla la regeneración es el producto de ambos factores en conjunto pero en realidad es el hombre y no Dios quien inicia la obra entonces noten ustedes que aquí lo que hay es un tapete donde hay una especie de de entrelazamiento entre el pelagianismo y el agustinianismo eso es lo que hay aquí por eso se llama el semi pelagianismo las iglesias griegas y latinas preservan al parecer el semi el semi pelagianismo y en la contraparte lo que llega a sostener el agustinianismo es que nada bueno vio Dios en sus escogidos sino que los predestinó completamente por gracia y esa salvación es por gracia de principio a fin recuerdo que se dio el caso de un predicador arminiano del recién pasado siglo XX que llegó a decir en este caso fue Billy Graham quien llegó a decir que el 99% de la obra salvadora la hacía a Dios pero que había un 1% que nosotros debíamos hacer para que esa obra fuera terminada no y ese 1% estaba fundamentado en el punto de apoyo en la palanca del presunto libre albedrío del hombre no y que sin ese 1% toda la obra del 99% de Dios era una obra vana lo cual es un desacierto completo un desacierto total a la luz de la balanza fiel de la Biblia la palabra de Dios y más exactamente del Nuevo Testamento no la fe del hombre en Cristo es obrada por el Espíritu Santo de gracia no este es un punto que nosotros no podemos dejar de considerar y lo consideramos en forma permanente no y entonces sucede que incluso el arrepentimiento y la fe son oborados por el Espíritu Santo de principio a fin ahora la gracia de la regeneración puede perderse y ser restaurada solo serán salvos quienes perseveran y esto por el don de la perseverancia pues fueron elegidos para ser salvos bueno el punto clave aquí es este no y es que Dios obra en la persona también este don de la perseverancia la perseverancia del creyente y lo que llega a sostener el agustinianismo es esto que la gracia de la regeneración puede perderse y ser restaurada pero que en un momento dado esa gracia dado el hecho de que es gracia sale de las aguas surge y y se entrelaza con la restauración y solo serán salvos quienes perseveren pero esa persona que persevera persevera porque ha nacido de nuevo en verdad y Dios ha obrado en la persona esa perseverancia que la llevará finalmente a buen puerto ese es el sentido del mensaje de Agustín de Hipona en este debate la gracia nos es dada gratuitamente y ella opera tan eficazmente que nos lleva a las obras buenas y santas que obran meritoriamente para la salvación final es decir de la preservación y perseverancia en el estado de gracia y eso significa que de una u otra manera la persona que ha recibido en verdad la gracia va a tener buenas obras debe haber un cambio de vida debe haber unos frutos debe haber unas buenas obras que muestren que la persona hubo un giro porque esa preservación y esa perseverancia son o redundan en un estado de gracia son una obra de la gracia de Dios y por lo tanto son una obra que está cargada de frutos la gracia es un poder o efluvio divino que actúa dentro del ser humano que nos ha administrado por medio de los sacramentos así que para Agustín los sacramentos van a tener una naturaleza vital en mucho veamos otros acontecimientos de esta época de los siglos cuatro y quinto erección de la catedral de santa sofía en constantinopla en el siglo cuarto y remodelación cumbre la misma por el emperador gustiniano en el siglo sexto ya vemos aquí una especie de arquitectura cristiana destacada todo el recurso y la capacidad de tecnología del imperio romano en sus grandes obras arquitectónicas se va a ver ahora en la arquitectura cristiana la arquitectura de los templos cristianos y aquí tenemos una obra cumbre que es la catedral de santa sofía que va a marcar una impronta en este momento año 380 los emperadores valentiniano segundo graciano y teodosio primero expiden el decreto por medio del cual el cristianismo queda constituido como religión oficial del imperio la idea sería que constantino había sido el emisor de este decreto no es así hay un primer decreto que es el decreto de galerio en el cual se indulta a los cristianos que estaban presos en las minas como fruto de la persecución de dioclesiano y de galerio y luego viene el decreto de milán o el edicto de milán del emperador constantino en el cual constantino decreta la libertad de cultos para los cristianos y ordena que se les devuelva a los cristianos sus templos pero realmente constantino nunca expidió como ya lo vimos en la ocasión pasada constantino jamás expidió un decreto mediante el cual el cristianismo el cristianismo quedara convertido en la religión oficial del imperio esto ya es un fenómeno de fines del siglo cuarto ya desaparecido constantino y son los emperadores valentiniano segundo graciano y teodosio primero quienes expiden este decreto en el año 380 en el año 380 este triunvirato es el que efectúa esta labor luego en el año 395 el emperador teodosio divide el imperio en dos que son el imperio romano de oriente y el imperio griego es decir el imperio griego bizantino con constantinopla como capital que lo cede a su hijo honorio y el imperio romano del occidente o imperio latino con roma como capital que es dado a su hijo arcadio y entonces aquí ya se procede a dividir el imperio en dos casi que prácticamente en forma definitiva el imperio se divide en dos imperios y luego vemos que entre los años 395 y 476 se da el periodo de vigencia del imperio romano del occidente o imperio latino quiere decir que la vida del imperio romano de occidente es efímera se da solamente entre el año 395 y el año 476 lo cual significa prácticamente 81 años nada más eso es lo que dura este imperio pero otra cosa va a ser la historia del imperio romano de oriente o imperio bizantino porque la vigencia de este imperio se va a dar entre el año 395 y el año de 1453 este es el periodo de vigencia del imperio romano de oriente o imperio griego es decir entre fines del siglo cuarto y mediados del siglo quince eso significa prácticamente toda la edad media y el periodo de vigencia de este imperio el imperio bizantino o imperio romano de oriente como resumen debemos decir lo siguiente aunque el periodo de la iglesia imperial fue un segmento decididamente polémico en muchos aspectos fue también un periodo en el cual se profundizaron las bases del catolicismo antiguo al aportar los dos credos el niceno y el atanasiano sentar claridad ortodoxa en materia de trinitarismo la unión trina de Dios cristología el cristo nuestro señor su perfecta encarnación sus dos naturalezas divina y humana las dos voluntades voluntades en cristo unidas hipostática y armónicamente la humana y la divina en general entonces isoterológicas cuando queda muy en claro en primer lugar la gravedad de la caída de Adán para toda la especie humana la gravedad del estado espiritual de todo ser humano sin cristo la elección soberana la redención eficaz para los escogidos de Dios de gracia todo esto queda plasmado en mucho en la catolicidad antigua de la iglesia con las sentencias también de los seis primeros concilios ecuménicos o los concilios generales no viene entonces lo que llamamos el crecimiento del prestigio influencia del obispo romano esta es otra también de las consecuencias que se van a venir a dar en otra la conversión de Constantino y es que de una u otra manera hay un obispado que es el obispado de la iglesia local de Roma que va a tener un proceso increciendo en forma paulatina y de consolidación sobre los demás obispados de la iglesia cristiana notorio crecimiento del prestigio y dominio del obispado de Roma sobre las demás iglesias latinas y sobre el cristianismo griego tras la llamada conversión de Constantino como fruto de la llamada teología del reino causa de este crecimiento primero la semejanza de la iglesia con el imperio como una organización esto fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe así como el el imperio tenía un césar o un emperador así también la iglesia si se amoldaba al modelo del imperio pues iba a terminar teniendo un obispo de dominio universal como consecuencia del constantinismo y de la teología del reino surgen los asobispados y los patriarcas entre los concilios de Nicea o patriarcados perdón los asobispados y los patriarcados entre los concilios de Nicea uno del año trescientos veinticinco y el concilio de Constantinopla uno del año trescientos ochenta y uno los patriarcados fueron cinco Jerusalén Antioquía Alejandría Constantinopla y Roma Roma reclama para sí autoridad apostólica doble no y es porque lo que llegaba a decir Roma era que que ella como iglesia tenía un origen apostólico doble fundamentado en los apóstoles Pedro y Pablo no surge en defensa de su argumento la tradición tardía según la cual Pedro fue designado como primado y vicario de Cristo en Mateo dieciséis versículos trece al veinte y designó a Roma como sede apostólica al fundar la iglesia de dicha ciudad y presidirla durante veinticinco años entre el año cuarenta y dos al cincuenta y siete hasta su martirio en el año sesenta y ocho entonces aquí comienza ya a surgir esta tradición según la cual por la sentencia de nuestro señor tú eres Pedro y sobre esta piedra y ficaré mi iglesia el señor designaba a Pedro como el apóstol primado sobre los demás apóstoles y que pues Pedro en el desempeño de su labor amor apostólica viene a desplazarse prácticamente de de Jerusalén a Roma y allá va a residir en Roma entre el año cuarenta y dos y el año sesenta y ocho o más o menos veinticinco años a que allá va a ejercer entonces su presunto papado sobre toda la iglesia esto es un elemento es una tradición que está llena de muchos obstáculos bíblicos e históricos pero esta especie de leyenda se va a consolidar durante mucho tiempo y va a ser mucha mella tercero el prestigio integral de los líderes de la iglesia romana originalmente generalmente quienes pastorearon la congregación local romana se distinguieron por su espiritualidad sabiduría ortodoxia y abnegación incluso hasta el martirio estamos hablando de los siglos segundo y tercero vienen muchos de los siglos cuarto y quinto ahora la iglesia local de roma siempre se mostró ortodoxa en materia doctrinal lo que le dio prestigio entre las congregaciones cristianas griegas y orientales afectadas frecuentemente por sectas por herejías y por sismas en cuarto lugar tenemos la notoria generosidad de la congregación cristiana de roma con los pobres de su comunidad con las demás congregaciones en tiempos de adversidad y hasta con los pobres paganos esto le fue generando mucha adhesión digamos así quinto el traslado de la capital de roma a constantinopla tal eventualidad lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano la aumentó considerablemente pues el vacío de autoridad visible en el mundo latino hizo que este fuese visto como indonio rector moral en un periodo muy coyuntural de la historia europea la verdad es que el poder del estado en el mundo occidental con la lo que fue el traslado de la capital de roma constantinopla pues el poder del estado se debilitó y en consecuencia la sociedad busca un norte y encuentra mucho ese norte en los obispos de la iglesia local de roma y ello le da un ascendiente y le da una capacidad inmensa a los obispos de la iglesia local romana sexto el respeto y reconocimiento de los invasores germánicos por el clero y la jerarquía cristiana latina y la capacidad de arbitramiento diplomático de esta entre los diferentes nuevos reinos cuando cayó el imperio romano del occidente en el año 476 a fines del siglo quinto sucede que los pueblos germánicos invasores o los pueblos bárbaros tuvieron un gran respeto por las iglesias un gran respeto por los obispos de la iglesia cristiana y por los pastores de la iglesia cristiana y mucho practicaron una especie de curioso acercamiento hacia hacia los obispos de la iglesia cristiana y estos pueblos bárbaros manifestaron cierto cierta simpatía en 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 un determinado grado hacia la doctrina cristiana y pues esto generó ascendiente le mostró una capacidad de arbitramento de inmediato de los obispos y en este caso de los obispos de Roma y también del pastorado cristiano en general y todo esto fue dándole más autoridad al obispo romano año 452 viene el concilio de calcelonia Roma ocupa en él el primer lugar y constantinople el segundo implícito reconocimiento de la de la superioridad romana aunque se decía primos inter pares que significa el primero entre iguales año 444 contra el parecer de hilario de arles el emperador valentino tercero ordena a los gobernadores provinciales fortalecer la obediencia al obispo de Roma y ahí vienen las invasiones bárbaras o germánicas y la caída del imperio romano de occidente y lo que lo que tiene que ver con la iglesia latina en ese fenómeno del desplome del imperio romano decadencia moral y política del imperio romano debilitó la generalidad del cuerpo colectivo del imperio haciéndolo permeable a la codicia de los pueblos germánicos que vivían al norte del río de la la verdad del imperio había sido en múltiples aspectos cruel con los pueblos germánicos y ahora lo que estaba pasando aquí es sencillamente que venía una cuenta de cobro de los pueblos germánicos contra el imperio romano los pueblos germánicos invaden el imperio año 337 tras el fallecimiento del emperador constantino las tribus germánicas inician un paulatino ingreso a las débiles provincias occidentales posesionándose del territorio y estableciendo reinos autónomos causas de las invasiones germánicas la riqueza del imperio el nivel de vida entre el imperio romano y las tribus germánicas era apreciables entre estas había un elevado nivel de pobreza y marginalidades es decir como una especie de paralelismo comparativo entre los pueblos de centroamérica y los eeuu para que lo pongamos en un contexto actual segundo la pérdida de la residumbre original campesina del pueblo romano en el proceso de su ennoblecimiento aristocrático los romanos consumida de molicia su incremento de la vida urbana su elevada elevación de estatus y el enriquecimiento propio del despojo en las guerras perdieron su brío y vigor iniciales haciéndose más sedentarios y dependientes los mismos bárbaros llegaron a ser mercenarios en la fila del imperio romano la verdad los pueblos el pueblo romano perdió en mucho su vigor su puritanismo original si si miramos la vida de esta época la tasa de nacimientos en el imperio romano eran muy bajas habían altos índices de de homosexualidad en el imperio a su vez había un nivel de vida sedentaria impresionante también el sobrepeso es algo muy común en estas épocas ya finales de la vida del imperio la glotonería el sobrepeso la decrepitud programática y empresarial en general del imperio eran visibles y como resultado pues el imperio se va a desplomar el imperio estaba minado con vicios de todo tipo la vida de la sociedad greco-romana era una vida decrépita en todo en todo el sentido de la palabra pululaba también el alcoholismo pululaba también el consumo de elementos alucinógenos entre otros el hachís eso 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 era un elemento muy propio de la vida del imperio en aquel entonces ahora las guerras civiles romanas y las frecuentes crisis políticas también hicieron mella en la salida de tales coyunturas el imperio quemó lo mejor de sus recursos económicos militares y humanos durante casi un siglo reinó la anarquía y en cuarto lugar vemos el desplazamiento de las tribus germánicas por parte de las de los de las tribus asiáticas las tribus asiáticas especialmente pueblos como los unos empujaron a los pueblos germánicos a invadir el imperio romano por vía de desplazamiento los unos invaden el norte de europa con atila y entonces vemos que las principales tribus asiáticas llegaron a invadir el imperio perdón las principales tribus germánicas llegan a invadir el imperio romano los los visigodos con con alarico llegan a invadir y recorren grecia italia y se establecen en el sur de francia y españa los vándalos con jencerico recorrieron francia y españa y se instalaron finalmente en el norte de áfrica los burgundios se establecieron en los alrededores de estrasburgo en el norte de francia lo mismo los lombardos o lomboardos como los quieran llamar los francos con clodoveo este fue el reino germánico más importante formó el reino de francia se hizo cristiano y estableció una alianza firme con el papado romano colaboró con el proceso de cristianización de muchos reinos por medio de la espada con este reino surgió el imperio de carlomagno y carlomagno es el que se va a encargar por la vía de la operación combinada de la evangelización y la espada de reducir a los demás pueblos germánicos a la fe cristiana someterlos de una u otra manera al bautismo entre otros los pueblos que conforman lo que en la forma en forma posterior viene a ser Alemania y también Holanda y también Bélgica los países bajos y ahí vienen los agones y los anglos se ubicaron en Alemania y las islas británicas año 451 invasión de los unos sobre Europa y derrota de los mismos por parte de una coalición integrada por los romanos visigolos y francos en la batalla de Chalons Europa se libra de convertirse en un continente amarillo no porque si los unos no hubieran sido derrotados unos eran asiáticos con goles pues sencillamente los unos hubieran tomado dominio y expansión muy grande sobre el continente europeo y aquí se libró Europa en la batalla de Chalons donde fue o la batalla de los campos catalánicos donde fue derrotado Atila pues aquí se libró Europa de ser un continente amarillo año 476 Odoacro Odoacro el rey de los érulos se toma a Roma destrona al niño emperador Rómulo Augusto y lo decapita el imperio romano de occidente entonces deja de existir en aquella trágica fecha la consolidación del prestigio papal romano en forma de imperio espiritual se produjo cuando una vez caído el imperio por la conversión de los nuevos pueblos al papado vino a ser el árbitro y gestor de la Europa por romana este es el personaje al cual acuden los antiguos habitantes del imperio romano y los nuevos pueblos invasores los pueblos germánicos a este agente que es el obispo de la iglesia local de Roma y naturalmente eso significa que le entregaron o que le pusieron el poder en la mano dirigentes destacados de la iglesia cristiana durante este periodo fueron bueno tenemos en el periodo de la iglesia imperial es también conocido como la era de los gigantes y ahí están los dirigentes de la iglesia griega atanasio de alejandría fue el más destacado defensor de la ortodoxia nicena fue obispo de alejandría y sufrió cinco destierros luego tenemos el trío capadociano en la iglesia griega formado por basilio el grande gregorio de niza y gregorio de nace alzo con ello llegó a su plena comprensión y desarrollo la doctrina de la trinidad fueron los forcadores del monaquismo griego moderno juan crisóstom fue patriarca de constantinopla además de ser el heraldo evangélico de la denuncia profética del boato y licenciosidad de la casa bizantina de los teodosios y de toda forma de injusticia social como anticristianos fue también un gran místico exégeta y maestro de siniguales dotes oratorias virtudes respaldadas con la autenticidad de su vida otros líderes griegos fueron eusebio de cesarea cirilo de alejandría teodoro de moxuestia efrén el sirio y cirilo de jerusalén esto en cuanto a la iglesia griega en cuanto a los dirigentes de la iglesia latina a quienes tenemos a hilario de poitiers como obispo y orador defendió la causa nicena por lo cual fue dos veces desterrado combatió con acritud la ingerencia de los emperadores en asuntos de fe hilario de arles defendió con ardentía los derechos de la iglesia calicana contra las pretensiones universalizantes de león primero obispo de roma ambrosio de milán connotado obispo y orador cristiano de la iglesia de milán fue un gran escritor hipnólogo liturgista maestro y defensor de los pobres y los paganos contra los abusos del emperador teodosio a quien le negó la entrada a la iglesia y la comunión por sus crueldades en tesalónica su más grande logro fue la conversión de san agustín de él se recuerda como cuando teodosio regresa de un genocidio infame que con sus tropas practicó en la ciudad de tesalónica ambrosio le dijo detente ahí no puedes entrar a la iglesia de dios un hombre sanguinario como usted no puede entrar a participar de la comunión y del culto porque usted es un tirano y un genocida en otras palabras y el creador teodosio se inclina y obedece la disciplina penitencial de ambrosio hablemos de jerónimo de veleno san jerónimo destacarlo erudito italiano de origen cristiano latino se dedicó a la vida escéptica monástica a la vida ascética monástica y con el propósito de ejecutar su ideal de vida y revisar eficazmente la versión latina europea o versión itálica se trasladó a belén donde vivió el resto de su vida jerónimo prefirió traducir del hebreo y del arameo arrojando como resultado su magna obra de la biblia vulgata latina versión oficial de la edad media y de la iglesia católica romana hasta el día de hoy ¿no? entonces él para poder producir esta gran obra de la traducción de la biblia al latín él se traslada a belén originalmente él estaba trabajando sobre el material que ya tenía porque ya existía la llamada betus latina que era la versión de la biblia al latín y se necesitó revisar esa obra y en mucho él hizo esa labor de revisión pero él se entregó tan a fondo en esa a esa labor que terminó fue haciendo toda una versión toda una modelo de traducción de la biblia que es la betu la perdón la vulgata latina de san jerónimo que sería la versión de la biblia en latín durante toda la edad media y para la iglesia romana la versión oficial de la iglesia romana hasta el día de hoy luego tenemos agustín de hipona o san agustín fue el más destacado teólogo líder y apologista cristiano de la iglesia latina su obra fue muy variada en los más disímiles campos de la erudición cristiana antigua es imposible concebir a la iglesia latina sin san agustín con él llegó a su pleno desarrollo la doctrina de la trinidad en occidente su más grande obra fue la ciudad de dios la cual al mismo tiempo que es la más y mera apología cristiana contra el paganismo es la obra ideológica y escateológica que impulsó la teología del reino en el occidente fue el más grande y brillante campeón de la ortodoxia cristiana contra las heterodoxias cristológicas del oriente el maniqueísmo el donatismo y el pelagianismo enseñó las doctrinas de la predestinación doble la corrupción radical la justificación por gracia y la perseverancia del creyente fue el más grande teólogo antiguo después de san pablo y es patrimonio común de católicos y protestantes y hablaríamos de católicos clásicos y de protestantes ortodoxos eso sería lo que nosotros estaríamos hablando aquí él va a hablar entre otros de la doctrina de la perseverancia del creyente la cual es bueno aclararla finalmente porque él lo que va a decir es que Dios en su gracia obra de una manera tal en el creyente que lo impulsará hasta hacia su santificación y hacia su perseverancia y que Dios preservará la vida espiritual de esta persona hasta llevarla a feliz puerto es decir que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esto es lo que tenemos para todos ustedes por el día de hoy espero en todo serles de bendición aquí concluye con esta última lección todo este cursillo que nosotros hemos venido dando de la historia de la iglesia cristiana antigua la catolicidad antigua de la iglesia para este periodo nosotros debemos decir que todavía en mucho no se ha desarrollado el penitencialismo como se ve se desarrollaría después en la edad media con todos un fruto amargo de las presuntas obras meritorias delante de Dios pero ya literalmente en mucho esa esas esas plantas están sembradas y están comenzando a crecer ese árbol está sembrado y ya está dando unos primeros retoños digámoslo así muy bien entonces esperamos de verdad verdad que el señor les bendiga bendiciones es ¡Gracias!